Estamos entrenando muy fuerte, estamos teniendo hincapié sobre los objetivos que tenemos y entonces estamos teniendo unos días de pretemporada muy duros que después seguramente nos va a servir mucho en los partidos. La verdad que me siento muy bien, estoy adaptándome a todo, la verdad que el grupo es espectacular, los entrenamientos muy buenos, me estoy sintiendo muy cómodo en pocos días, así que la verdad que estoy muy contento de estar acá y formar parte de este grupo, de este club, así que nada, con muchas ganas de seguir creciendo. Obviamente que deje todo dentro de la cancha, que defienda la camiseta, a morir, así que bueno, vamos a trabajar para eso. Bueno, que siga bancando, que siga bancando, que nosotros nos estamos preparando muy fuerte para que los partidos traten de salir de la mejor manera posible y que la hinchada sea de 60 identificado con nosotros. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.